Este pronóstico del tiempo es auspiciado por Cargill de Skyler, Nebraska. Hola amigos de Telemundo, Nebraska, feliz martes para todos. La situación en el estado de Nebraska ha estado cambiando desde esta mañana. Les comento que después de varios días con condiciones bastante agradables en cuanto a la temperatura se refiere, el día de hoy, aunque las temperaturas no han bajado considerablemente, ya se vino la lluvia y con ellas se viene la nieve, señores. Que en un principio se parecía que solamente iba a llegar al norte y oeste de Nebraska. La situación es que para este jueves se puede esperar que llegue a la ciudad de Omaha. Las mínimas temperaturas esta noche estarán bordeando los 40 grados al norte de Nebraska y podrían descender entre 56 y hasta 45 grados al sur. En cuanto a las máximas para el día miércoles mañana, entre 40 grados estarán al norte de Nebraska y podrían llegar hasta 78 grados al sureste en áreas como Beatriz. Los próximos días en la ciudad de Omaha, lluvia para el miércoles y jueves y 30 grados la mínima ese día.